Grábenos, don David. Jorge Ramos, a este punto, después de su planteamiento y de la respuesta que le estaba dando el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba, pues, sentarse, acabar con su participación. El presidente le dice, espérame tantito, déjame darte otros datos que tengo yo sobre el tema de la violencia, de la seguridad o la inseguridad en nuestro país. Y ahí es donde nosotros también decimos, si realmente Jorge Ramos estuviera comprometido con ir al fondo, al meollo del asunto, a la raíz del problema, preguntara en qué está fallando la estrategia estatal o local en estados como Guanajuato. O de plano, los gobernadores, ¿nada tienen que ver en esta estrategia? Bueno, Guanajuato está gobernado por el PAN y menciono lo del PAN porque lo han partidizado ellos mismos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, minimiza estas reuniones de seguridad a las que no asisten, las que repudian estos personajes porque no tienen cara, no pueden defender lo indefendible. Bueno, yo pregunto, después de estos datos que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿va a ir a preguntar al gobernador qué es lo que está fallando? No, por una simple y sencilla razón, con mucho respeto. No hay reflectores, no hay cobertura como la que tienen las mañaneras, con todas sus letras, así lo dije. Veamos y escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. De las que tenemos ventaja, tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y la delincuencia, como era antes. Y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días, todos los días, de seis a siete de la mañana atendemos esto. Yo recibo de parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas cuántos homicidios, en dónde se cometieron. No tienen, no tienen el de ayer, el dato de ayer de homicidios. Falta el 2019 que lo van a entregar pronto, supongo, en los próximos días. Sí, pero te hablo del reporte diario. Sí, pero no pones… sí, bueno, 62 ayer. Mira dónde. Guanajuato, 11, Ciudad de México, 8, Estado de México, 6, Jalisco, 6. En estos cuatro, 50 por ciento de los 62. Tenemos el problema, que lo hemos tratado aquí, en Guanajuato, en el Estado de México, Jalisco. En el caso de Guanajuato tenemos un promedio del 15 por ciento de los homicidios diarios, del total. ¿Qué está pasando? La mayor parte de estos homicidios, la mayor parte, crimen organizado. Ayer, en nueve estados, no hubo un homicidio. Entonces, bien focalizado, pues, dónde está el problema. En el caso de Guanajuato hay un operativo ya especial de la Guardia Nacional. Localizado, pero no controlado, ese es el tema. No, es que son enfrentamientos entre bandas, una de Jalisco, otra de Guanajuato. Bueno, creció mucho, estamos hablando de años de impunidad y se está atendiendo el problema. Lo vamos a resolver. Estoy optimista en eso y, además, preocupado porque no son cifras, son seres humanos y es mi trabajo. Y vamos a salir adelante. Y esa frase quedará retumbando por mucho tiempo. No son cifras, son seres humanos. Porque pareciera que cuando hablamos de muertos, hablamos de números. Y son seres humanos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que queda claro que hay muchas cosas por hacer a nivel federal. Pero también hay muchas cosas que preguntar a nivel estatal. En el Estado de México gobierna el PRI con Alfredo del Mazo. En la Ciudad de México gobierna Morena con Claudia Sheinbaum. En Guanajuato gobierna el PAN con Diego Sinué. Y luego, en Jalisco, un independiente o uno de movimiento ciudadano como Enrique Alfaro. Aquí la culpa o la responsabilidad es de todos. Es una responsabilidad compartida. Pero bueno, cada quien ve la realidad desde diferentes puntos de vista. Porque lo de García Luna, dice Jorge Ramos, fue hace mucho tiempo, Toño. Sí, y la verdad es que lo estaba también reflexionando mientras escuchaba esta última frase de López Obrador. De que no son cifras, son seres humanos. Me parece que incluso ese Jorge Ramos así lo ve. Así ve a su público, así ve a los mexicanos. Es uno de esos mexicanos racistas o discriminadores, ¿no? Que nos ve de esa forma, ¿no? Ah, eso ya fue hace mucho. Ah, eso, ¿qué importa? Yo siempre me he dado cuenta que no le tiene, pero mira, ni una pizca de respeto a su público. Desde que estábamos en Azteca América, tú y yo, Vicente, y que veíamos los programas de otras cadenas para, pues, revisar contenidos y etcétera. Nos dimos cuenta de cómo era un Jorge Ramos que llegaba, no sé si lo hace ahora, no lo he visto en años, que llegaba a su escritorio y decía, aquí están las noticias, véanlas si quieres y si no, pues, me vale madres, ¿no? Casi casi así como que llegaba huevo a su noticiario. Y te acordarás, Vicente, que para un debate, no sé si fue un debate presidencial, incluso llevó al hermano de Jenny Rivera a un panel, no sé, fue ese un debate presidencial y fue el hermano de Jenny Rivera, ¿no es cierto? Sí, fue Lupillo Rivera a debatir en cuestiones de política a un panel de Univisión, sí, estás en lo correcto. Así, así respeta a su público, así respeta a los mexicanos. Jorge Ramos es uno de esos mexicanos, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente hay mexicanos que están en el privilegio y que están muy desapegados de la realidad. Yo me acuerdo también de un editor que en algún momento tuve, que me decía, es que hay mucha gente que no pueden poner una tortillería porque nunca se han formado en la tortillería. Hoy se formó en la tortillería, Jorge Ramos sí se formó para hacer las preguntas y todo eso, pero sí lo veo muy desapegado a todo esto y lo veo como, vamos, discriminando la realidad de los mexicanos, minimizando y negando este sufrimiento que han tenido tantos durante tanto tiempo. Diciendo, bueno, eso fue hace mucho. Simplemente para concluir ahí, siento de dejar mi espina clavada ahí. Disculpe usted, público consentidor.